para desastres naturales. Esta semana vimos en el Tribunal Electoral una de las más grandes maromas que hemos visto dentro del Poder Judicial. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, dio a conocer o distribuyó el domingo un dictamen, una sentencia, un proyecto de sentencia para ser discutido en donde rechazaba la propuesta del Instituto Nacional Electoral para que se realizara una encuesta de la cual saldría entre la militancia de Morena a quien preferían como su dirigente. Treinta y seis horas después, el mismo presidente magistrado presentó una sentencia exactamente en sentido contrario. Esto ha generado una enorme discusión pública y política, mucho desprestigio para el Tribunal Electoral cuando debería estar lleno precisamente de credibilidad y de certidumbre. Pero la encuesta sigue. Vamos a ver cómo resulta. Tres casas encuestadoras participaron en esta, en esta medición. Y en la línea está Francisco Abundis, que es director asociado de Parametría, una de las casas encuestadoras que realizaron este ejercicio. Paco, te saludo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rob? Oye, a ver, la primera pregunta es, porque yo hablé de, realizaron, ¿ya se hizo la encuesta o, derivado de toda esta incertidumbre, se aplazó la muestra? No, en el proceso, las fechas que nos dio el INE continuó, empezamos como el calendario, el cronograma que teníamos el día 2 y concluimos el día de hoy, el día 8, para entregar resultados mañana. Entonces, esto lo hicimos bajo el supuesto de que independientemente de la decisión que tomara el tribunal, nosotros teníamos que estar en tiempo para la entrega de estos, de estos resultados. Me parece que, como se ha diseñado todo este proceso, ha cuidado mucho el tema metodológico para tener un resultado robusto y también, junto con ello, hacer procesos muy transparentes o muy nítidos de lo que estamos haciendo, de tal manera que, una vez que se entregue las bases de datos, todo el proceso pueda ser revisable y replicable. Es decir, algo que siempre está en las mejores prácticas metodológicas es que definas bien cuál es el procedimiento, cómo definiste a los entrevistados y, una vez que tienes esa información, las preguntas que se aplican también sean claras y cualquiera, en principio, podría replicar lo que hicimos nosotros. De hecho, sería un buen ejercicio, creo yo, que pudiera haber una réplica de lo que hicimos para dar transparencia a este ejercicio. Oye, a ver, entonces, un poco para ir cerrando algunos de estos capítulos. Tú dices, hoy terminan de procesar toda la información de la muestra y ya mañana se entrega o este mismo día lo entregan más tarde y mañana se anuncia. Depende de cómo vaya terminando cada quien. Algunos, digamos, nosotros, por haber estado en el proceso anterior, creo que tenemos un poco más de experiencia y entonces es probable que pudiéramos terminar horas antes, pero no lo sé todavía porque es parte del proceso. Lo que me gusta, yo creo, de cómo se está diseñando esto es que, en realidad, como somos tres que estamos haciendo mediciones de 1.500 casos y esto se va a consolidar en una sola muestra, en realidad es imposible para nosotros saber cuál va a ser el resultado final porque nuestras bases, en principio, deben de coincidir, pero habrá algunas diferencias entre nosotros. Si bien son espejo, los números no tienen que ser exactamente los mismos. Finalmente, en el momento que se le entreguemos a los técnicos que nos están respaldando de manera muy valiosa en este proceso, ellos serán los únicos que son dos académicos de la UNAM de Limas, a los cuales, además, le estamos muy agradecidos por este trabajo que están haciendo y por su asesoría. Ellos son los que van a conjuntar la base de datos. Ellos son los primeros que sabrán cuál es el resultado y ya el procedimiento de en qué momento se lo entregan al INE es algo que ellos van a acordar con el INE. Pero nosotros, digamos, al final pasamos a ser simplemente quienes, a partir de una metodología definida, aplicamos la medición, ¿no? Y, digamos, hay una parte, si quieres, muy mecánica que hacemos porque al final quien conjunta la base de datos son ellos. Entonces, pues se me hace curioso cómo la gente cree que nosotros tenemos información de qué es lo que puede pasar con el resultado final de esto, pero te diría que al final no lo sabe nadie porque nadie sabe qué va a resultar de estas tres bases de datos. Fue una encuesta en vivienda, ¿verdad? Así es. No hay otra forma de hacerla, Ramundo. Es decir, creo que esto ya lo hemos platicado. Para que tú puedas capturar al conjunto de la opinión pública, para que pueda ser una muestra probabilística, la única forma de hacerlo, y representativa, la única forma de hacerlo es hacerlo casa a casa, tocando hogares. De hecho, hemos conversado cómo hay diferencias entre las mediciones telefónicas o las que se hacen por Internet, simplemente porque algunas no entrevistan al 50% de la población si fueran telefónicas en hogares. Si son en celulares, excluyes otro 30%. Si son por Facebook o por Internet, te estás excluyendo a 55, perdón, incluyes solamente 55, 60, excluyes otro 40. Y, pues, por la naturaleza de este gobierno, además, creo que es importante decir que buena parte de su base electoral, que es lo que estamos buscando, simpatizantes de Morena o militantes, están precisamente en los estratos de población que tienen menos ingresos, menos recursos, y que solamente los puedes capturar o los puedes conseguir yendo a tocar casas y preguntando sobre su simpatía partidista, Ramón. Muy bien. Paco, ¿tuvieron algún tipo de problema para poder hacer este levantamiento? De hecho, te diría que la respuesta desde la primera medición fue muy buena. De hecho, creo que sirvió mucho haber metido algunos temas que sabemos que le interesan mucho a la gente y lo hicimos con ese propósito. Más allá de nuestro objetivo de ver el conocimiento del hombre de casi 100 personas que nos dieron, metimos, intercalamos algunas preguntas sobre COVID, sobre cómo se siente la gente, cómo le ha cambiado su estado de ánimo, sus hábitos, y esto les generaba mucho interés. La gente, después de cinco meses de esta pandemia, tiene muchas ganas de expresarse, Ramón, y la verdad es que eso nos ha ayudado mucho, porque son respondentes que ven con interés lo que estamos haciendo. Eso, digamos, ya en la entrevista uno a uno en los hogares. ¿Cuáles son las restricciones normales que solemos tener? Tener ahora, pues, el tema de inseguridad, ¿no? Hay lugares del país donde es difícil acceder. Tuvimos algunos contratiempos con el huracán que estuvo ahora en el sureste. Eso también, pues, en algunos puntos muestrales nos afectó, pero nada que no nos permitiera hacer este ejercicio. Y te diría que más bien estamos muy agradecidos con quien nos respondió, porque creo que estaban muy interesados por este proceso. Y eso siempre es muy grato. Paco, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana y que entendemos muy bien tu larguísima explicación para que no te preguntáramos, ¿y quién ganó? Muy buen día, Paco. Antes de que me preguntaras... Ah, exactamente, es un golpe preventivo. Te quería decir que quien te diga que ya sabe qué pasó simplemente te está tomando el pelo. Que no hay forma de saberlo. Paco Abundis, muchísimas gracias. Síguete cuidando. Siguiente. Siete de la mañana con 37 minutos. Vamos a un corte y regresamos para La Crónica.